Presenta Consejo en Vivo Muy buenas noches Siendo las 6 y 44 Damos inicio hoy A la sesión del Consejo Municipal El Consejo de su Pueblo Escucha Señorita Secretaria Por favor demos lectura al orden del día Muy buenas tardes a todos los presentes Orden del día número 003 Sesión ordinaria Consejo Municipal 6 de Febrero 2019 Primero, llamada lista y verificación del quórum Segundo, discusión y aprobación Del orden del día Tercero, discusión y aprobación de las actas 090 y 091 de 2018 Y 01 y 02 de 2019 Cuarto, el Consejo de su Pueblo Escucha Quinto, participación ciudadana Sexto, lectura de comunicaciones Séptimo, proposiciones y asuntos varios Primero, llamada lista y verificación del quórum Honorables concejales, muy buenas tardes Sean todos bienvenidos al recinto de la democracia A favor contestar presente al siguiente llamado a lista Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velázquez Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero Salud cordial, presente para todos Honorable concejal Nelson Báez Rincón Presente Honorable concejal Diego Mauricio Carrino Moreno Salud cordial, presente Honorable concejal José Manuel Cortés García Buenas noches, presente Honorable concejal Agradez Isabel Chunza Galvis Muy buenas noches para todos, presente Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza Muy buenas noches para todos, presente Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez Presente Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes Presente Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón Un saludo muy especial a todos, presente Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas Buenas noches para todos los presentes en el recinto de la democracia y siempre presente Honorable concejal Graciela Torres Abril Buenas noches, presente Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto Doce concejales presentes Segundo, discusión y aprobación del orden del día Honorable concejales, está en discusión el orden del día Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor votar Doce concejales de acuerdo Tercero, discusión y aprobación de las actas 090 y 091 de 2018 y 01 y 02 de 2019 Concejales que estén de acuerdo Concejales que estén de acuerdo con el acta 090, por favor votar Doce concejales de acuerdo Concejales que estén de acuerdo con el acta 091, por favor manifestarlo 12 concejales de acuerdo Concejales que estén de acuerdo con el acta 01, por favor votar 12 concejales de acuerdo Y concejales que estén de acuerdo con el acta 02 de 2019, por favor votar 12 concejales de acuerdo Por lo anterior, las actas 090 y 091 de 2018 y 01 y 02 de 2019 son aprobadas en su totalidad por 12 concejales Cuarto, el Consejo de Sopo lo escucha Damos un caluroso saludo a las personas, ciudadanos que en la noche de hoy van a participar en la sesión de Sopo lo escucha Como he sabido por los honorables concejales, este es un espacio de participación para la ciudadanía Entonces señorita secretaria, damos lectura al reglamento para la sesión de la noche de hoy Reglamento Sopo lo escucha Primero, debe reinar el respeto en la sesión Segundo, lapso de tiempo de las intervenciones Cuando se inscriben menos de 5 ciudadanos, el tiempo de intervención será de 15 minutos máximo por cada uno Cuando se inscriben entre 6 y 10 ciudadanos, el tiempo de intervención será de 10 minutos máximo por cada uno Cuando se inscriben más de 10 ciudadanos, el tiempo de intervención será de 5 minutos máximo por cada uno Tercero, los concejales podrán intervenir después de las intervenciones de uno o más de grupos de ciudadanos que traten el mismo tema Cuarto, no se permite ningún tipo de intervenciones que se relacionen con ventas promocionales, organizaciones, pirámides o multinivel y demás que busquen favorecer o promocionar empresas privadas Quinto, por parte del secretario del consejo recogerán las inquietudes y éstas serán direccionadas a las diferentes dependencias de la administración para que ellos den en lo posible solución Sexto, se invitará para el día de la sesión a él o los funcionarios y o el alcalde municipal para que aclare las inquietudes de la comunidad Séptimo, las inscripciones para la sesión se podrán realizar hasta el día hábil anterior a la sesión Octavo, no se podrán tratar temas relativos a movimientos políticos Señor Presidente, para el día de hoy el Consejo de Sopo lo escucha, cuenta con cuatro ciudadanos inscritos Por lo anterior, entonces cada ciudadano tendrá máximo 15 minutos de intervención para la presente sesión El primer ciudadano inscrito es el señor Sebastián Orjuela Sebastián Orjuela tiene el uso de la palabra y bienvenido al recinto municipal Buenas noches, muchas gracias por el espacio, por la atención Bueno, entonces les comento rápidamente, yo soy Sebastián Orjuela, soy reciclador de Asoera De la Asociación Sopoceña de Educadores y Recuperadores Ambientales La intención de hoy es comentarles que hicimos en 2018, cuando nos formalizamos Nos inscribimos en la Coma de Comercio en septiembre y en noviembre Nos inscribimos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Y pues la intención es seguir avanzando en esto En la foto que se ve, la pequeña es mi bicicleta, el triciclo es de Don José Estamos en Briseño, somos varios recicladores en Briseño, pero en esa foto solo aparecemos dos Entonces, bueno, Asoera nace de un Proceda, que es un proyecto ciudadano de educación ambiental Buscamos crear un clúster asociado a la gestión de aprovechamiento de residuos sólidos Buscamos herramientas para que los miembros de Asoera, usando el intertrueque Puedan lograr proteger la biodiversidad La moneda que aparece ahí es la de 200 Entonces, bueno, esta es la infografía que nos regaló la Alcaldía Para el proyecto ciudadano de educación ambiental Lo más interesante es lo que dice en el centro Los recicladores son los héroes ambientales En un rato, Don José nos va a comentar cómo se sintió en las últimas fiestas Cómo nos ayudó la carnetización a última hora y esa falta de control Bueno, en esta foto se ve uno de los contenedores Ya se los voy a enseñar Es el contenedor que el Consejo ha destinado al sistema de gestión ambiental Para recolectar el aceite de cocina de algunos de los integrantes del núcleo administrativo El de la foto es Don José Está recolectando también pilas y los cidís que le sobran me los entrega ¿Todo para qué? Para proteger la fauna y la flora Esa es la tingua de pico verde, es de los humedales de la sabana de Bogotá En esta imagen aparece una infografía que habla acerca de la inclusión de los recicladores Y las políticas que se han generado a nivel político nacional Están todas las sentencias de las Cortes Constitucionales Los autos, las leyes, los decretos, las resoluciones Esta presentación se las puedo pasar Porque nombro cada una de las normas que están ahí Porque se están vulnerando o se está contrariando lo que dice la norma No se nos apoya como se debería, como dice la norma Esta es una imagen muy interesante Entonces en este caso el PEGIRS de Sopo está así Sigue así el tema de educación ambiental Una persona que no sabe cómo clasificar Nosotros buscamos hacerlo conductual Esta caneca es de un colegio, del colegio X Estaba enfrente de la sala de profesores No es por criticar, sino es por demostrar que es necesaria la intervención De más partes en la educación ambiental Esta imagen sale de la infografía Dice, ¿qué debemos hacer? Educar a los ciudadanos sobre el reciclaje Esta es una jornada de planeación El día de la ciencia, cómo a sobera iba a intervenir En el colegio VI Logramos la intervención y fue muy buena Esta es una foto de la jornada como tal El taller se llama Cuarteo En este caso, lo que ven aquí tirado sobre ese plástico negro Son los residuos de una de las canecas al azar del colegio Entonces de esa caneca se escogen los materiales que están en estos acrílicos Y los niños entienden que deben reducir el uso de algunos insumos Como cartulinas, cartón paja y otros más en el colegio Este es un registro fotográfico del taller El mismo taller de Cuarteo Pero esta vez en el colegio Pablo VI Cabe mencionar que esta botella de HIT No tiene cliente en el mercado de reciclables O sea, estamos generando miles de envases al día Estos vasos, a sobera quiere recolectarlos Pero necesita una ayuda logística Y de gestión del consejo y de la alcaldía El Tetra Pak en el momento no se está recolectando Esta es la imagen del taller que se denominó Maquetas de Cartón Busca reducir que los niños usen y compren materiales A la hora de hacer maquetas Entonces en esta imagen se ve como los niños pueden hacer maquetas Sin comprar materiales Uno de los niños viendo las maquetas que hicimos en talleres en el 6 Esta imagen es muy bonita Porque está el rector, algunos niños, algunos profesores Todos viendo el stand que tuvo a sobera en el día de la ciencia en el 6 Esta imagen es muy bonita también Es la primera jornada de intertruque que se hizo en Sopo Para Sobera fue la segunda En esta jornada le dimos la opción al soposeño De entregar en este contenedor bombillos, ahorradores Medicamentos de humano y de animal vencidos Pilas y tecnológicos también Todos los materiales reciclables A cambio en ese mismo momento se podían llevar juguetes útiles escolares Verduras, tomates, feijoas y otras cositas más que iban llegando ahí La alcaldía en ese momento nos ayudó Ese fue el día en que no pudimos hacer la jornada en el parque Tuvimos que trasladarnos a la plaza de mercado Esa fue la jornada y pues es bien interesante Porque tuvimos una afluencia que no esperábamos Lo interesante de ese caso es que la gente encontró que los residuos tienen un valor Entonces va a pasar que el que le dé un valor y el que le dé un incentivo Al generador de los residuos aprovechables que decide clasificarlos Pues ese es el que se va a quedar con los residuos El que no da nada a cambio, el que da una bolsa verde nomás y no da capacitaciones Pues va a quedar sin residuos En esta imagen, esta es una de los integrantes de Asoera En el momento pues no es mayor de edad pero nos ha ayudado mucho Hicimos el intertrueque en una institución educativa en Bogotá ¿Por qué no en Sopo? Porque necesitábamos que gente de otras tierras nos creyera y nos ayudara Porque aquí no nos han ayudado en los colegios, en ese caso, para el intertrueque Entonces en ese caso recogimos colillas de cigarrillo como con 15 niños Y con representantes de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Los murales que se ven los estaba haciendo todo el colegio Nosotros solo ayudamos con el intertrueque, nos unimos a una jornada ambiental Esta foto es muy bonita, es de cuando yo estaba haciendo las prácticas en la alcaldía Gestioné un premio que era una visita técnica al colegio Rochester Que queda en Chía, en el peaje de los Andes Lo pueden ver por internet, es una empresa súper superior Perdón por la redundancia Líder en el tema de gestión ambiental Entonces en ese caso se llevó al colegio Pablo VI Para que vieran cómo un colegio trata las aguas residuales sin contaminar naceros que están a los lados Entonces eso fue un avance gigante, la que está ahí es la profe líder del PRAE Y pues es un llamado a atención gigante que aún yo no he terminado de hacerle a la administración Y a los usuarios del colegio como tal No se ha entregado el cartucho de tratamiento de trampa de grasas Porque la alcaldía no nos ha querido ayudar todavía Tengo todas las cartas, todos los radicados, todas las respuestas que me han dado Y todos los oficios que yo he enviado Para que podamos decidir si se tiene la razón de que queremos trabajar o no Bueno, esta imagen es del primer intertrueque, se hizo un briseño Un restaurante nos entregaba bombillos La alcaldía en este caso no ha hecho posconsumo afuera del centro, pues de este centro Como tal los otros centros poblados no se han visto beneficiados por el intertrueque Que en este caso pues vamos llegando poco a poco y ofrecemos también la opción del posconsumo El posconsumo, entonces en este caso también hicimos intertrueque en Briseño La anterior era de un negocio Esta es de un núcleo familiar Entonces el núcleo familiar entrega los materiales reciclables y recibe lechugas y recibe postales Esta es una foto de cuando fuimos a sembrar árboles al palque Jaime Duque el año pasado ¿Por qué? Porque prometimos que en 2018 íbamos a sembrar árboles Un árbol por cada 100 kilogramos recolectados Lo cumplimos Murales en la Junta de Acción Comunal de Briseño Este fue un trueque que se hizo con el agroparque Los Soches y la agencia de viajes Yachay Ellos vinieron hace como dos sábados al Jaime Duque Vinieron en total 110 personas y a cambio pues nos dieron tres salidas al páramo de Sumapaz Para los colegios de Sopo, solo vamos a usar dos de esas para los colegios Sin costo monetario Esta es otra imagen del trueque de Azoera Aquí está alguien muy conocido en Sopo, este es Don Livorio Es un reciclador de Azoera Esta es la jornada de capacitación que se tuvo con Esforma Les enseñamos cuáles eran los materiales reciclables y en qué consistía el taller de maquetas de cartón Este es un llamado a atención muy importante En un oficio que Azoera emitió El recibido de Emser Sopo fue el número 1476 Y generaron una respuesta que era el radicado ESP 1104-18 Y hay una inconsistencia Se les preguntó, hey, ¿qué pasa? Porque en el momento de barrer las calles no se segregan los residuos No se están clasificando Si el código de policía me dice Todas las actividades económicas deben segregar los residuos aprovechables Y los deben entregar al que se dedique a aprovecharlos En este caso su actividad es barrer Yo también podría barrer y yo sí podría segregarlos Entonces en este caso Aquí se ve el carrito Solo hay una bolsa, la negra, las que están a los lados Eran ropa y basura que habían dejado por ahí las personas Aquí vemos varios materiales reciclables Y no es en uno Podemos revisarlo en todos los carritos del barrido Entonces ese es un llamado a Emser Sopo Para que nos dé información clara Tres cosas Bueno, cuatro en esta imagen Falta capacitación para segregar los residuos en todo Sopo Falta entregar el incentivo por separación en la fuente Falta generar los comparendos por separación en la fuente Falta información oportuna en oficios Se le pregunta una cosa, respóndame lo que es No me le dé vueltas Entonces en este caso Estos cuatro puntos buscan recordar que el decreto 596 Que salió en el 2016 Aún no ha sido aplicado en su totalidad en Sopo Y la empresa de servicios públicos me dio la respuesta Y me dice No, es que aún estamos cuadrando la metodología para poder hacerlo Entonces pues digo yo Desde el 2016 al 2018 Casi terminándolo pues Queremos apoyo para tener más y mejores recursos Para hacer mejor nuestro trabajo Nos pueden seguir en Facebook como Asoera Esta es una salida que hicimos a Villa Pinzón A pedalear, a sembrar árboles Entonces es un llamado para que hagamos salidas A pedalear, a sembrar árboles No hagamos solo ciclopaseos porque sí Sino con un sentido de pertenencia ¿Era alguno abierto o no? Sonido Sonido Hola, hola. ¿Me oyen? Listo. Entonces, bueno, la anterior fue, estas dos son registro fotográfico de una salida que hicimos a pedalear a Villa Pinzón. Allá nace el río Bogotá. Entonces hicimos jornada de limpieza y siembra de árboles en el casco urbano. La intención es que podamos replicar eso en el río Teusacá. Y bueno, ya para terminar, esa fue la información de qué hicimos. Entonces pedimos ayuda para seis puntos específicos. Primero, en Tocancipá, el FOESP está entregando materiales reciclables a los recicladores para entregarles horas de servicio social. Queremos hacer lo mismo aquí, con la organización que ya está formalizada. Segundo, queremos eventos sostenibles. Tercero, queremos que nos incluyan en la planeación de los eventos, incluirnos en la planeación, no incluirnos solo en la recolección. Quisiéramos que nos ayudaran a crear una comisión para poder hacer un acuerdo que restrinja el uso de los desechables en los colegios. Y generar incentivos que nosotros estaríamos a cargo de esos incentivos. Queremos instalar un punto de recolección de aceite de cocina usado. Nosotros lo compramos, en conjunto con el Consejo lo instalamos, pero nosotros lo pagamos todo. Nosotros recolectamos el aceite y generamos toda la trazabilidad que se necesita en ese caso. Y como último, queremos que nos acompañen a las jornadas que se van a hacer la próxima de Sopo Diverso en Bellavista. Para que vean que lo que se está haciendo es el tema de los murales y pues Asobera se unió a esa propuesta. Y pues queremos que vean de qué se trata. Gracias por el tiempo. A usted Sebastián, muy amable. El siguiente ciudadano inscrito es el señor José Alfonso Alvarado. Señorita Secretaria, registramos el ingreso de la concejal Notalí. Muy buenas tardes para todos. ¿Aló? Muy buenas tardes para todos. Yo soy José Alfonso Alvarado. Llevo 27 años reciclador de aquí de Sopo. Y hay muchos inconvenientes para cuestión del reciclaje. Cuando hay ferias y fiestas, no hay organización. Por lo menos el año pasado, en diciembre, nos dijeron que no teníamos que sacar carné de ferias y fiestas. Sino que con el carné de oficio teníamos para trabajar. Resulta que cuando yo llegué al estadio, el señor alcalde me llamó la atención que porque no tenía el carné. Y que porque no podía cuadrar el triciclo en el sitio donde debía ir a trabajar. Entonces, eso, ya llamaron, me llamaron que a las tres de la tarde nos daban el carné. Fuimos, les dije, bueno, pero este carné equivale a que lo hacen respetar o no lo hacen respetar. El caso dijeron, sí, tranquilo, eso, aquí hay respeto del carné. Para ello está la autoridad. Resulta que eso, todos los años, es la misma falsedad. ¿Por qué? Porque uno llame para que poderles llamar la autoridad para que les saque a los que no tienen carné. Y resulta que uno llama, ya va el señor agente, ya va el comandante, ya va no sé quién y ninguno aparece. Vienen de otros lados a reciclar y la misma toca así. Otro asunto, ellos tienen un problema de que a uno como reciclador no le dejan ocupar así el tiempo que debe disponer para reciclar lo que sale de material. Sino ya, si se acaba la fiesta a las tres de la mañana, a las tres y cuarto, tres y media están llegando a barrer. ¿Qué tiempo le cae a uno de recoger el resto de material? ¿Qué le están haciendo con el resto de material? Lo están llevando para el botadero. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? En nada. Y esos 27 años que yo tengo, yo le he replicado a todo alcalde, a todo presidente de la asociación de los recicladores, eso le he hecho, el propuesto le he hecho, hagamos las cosas al derecho. Ellos no, ellos todos las veces, sí, 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 tranquilo, todo eso se organiza, todo eso se va, pero nunca lo organizan. ¿Qué pasa? A nosotros no nos tienen en cuenta ni para el día, ay sí, como dijo la viejita, ni para el día del gamín, ni para el día del reciclador. Nosotros somos, somos nada, sí. Entonces, ¿qué dice usted? Ellos a nosotros nunca nos han querido colaborar como debe ser. Bueno, cuando estuvo el alcalde, no me acuerdo cómo era, que llamaba, se le propuso un plan para que no hubiera que pagar la llevada de la basura para dar a botaderos, sino que hicieran unos hornos para sacar abonos orgánicos y nunca se cumplió, no hay plata, no hay plata, ¿de dónde? Entonces, yo digo, entonces, ¿qué hacen lo de los impuestos? ¿Qué hacen lo que cobran de recolección de basura? Si no la encuentran, no la hay la plata. El caso es que uno va a decirles o a pedir una cita con el señor alcalde, toca ocho días antes, y eso como nosotros no utilizamos minifalda, eso son dos palabras y hasta luego, ¿sí? Porque si nosotros llegáramos con minifalda y dicen, ah, bueno, lo podemos atender dos horas, tres horas, hágale. Pero nosotros somos uno, nada para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en el caso, no nos están respetando el derecho de nosotros que tenemos, porque ese es un derecho que nosotros tenemos, porque supuestamente creo que Sebastián conoce ese código, que ese es del… ¿usted lo tiene? Que usted me dijo un día, que uno como reciclador equivale más que cualquier otra persona, ¿sí? Porque nosotros somos los que estamos haciéndole un bien al municipio, un bien a la ciudadanía. Ahora, el caso de que yo pregunto es, ¿por qué Gerardo está incluido supuestamente con el botadero, así con el depósito de reciclaje, ahí abajo en Pueblo Viejo? Si él, a nosotros, cuando le dieron el mando ese, a nosotros nunca nos llamaron, a decir, bueno, ustedes pueden o hay que conseguir una persona, ¿sí? Siempre lo metieron a él. Ahora, el martes me lo encontré yo, que precisamente aquí del medio ambiente me llamaron, que para recoger un material aquí en la alcaldía. Vine a recogerlo y me lo encontré a Gerardo y bravo, que porque yo ya había el triciclo lleno, que yo sabía que el día martes no tenía derecho de venir a reciclar. Entonces, yo llegué y le dije, no señor, vaya a hablar en la alcaldía. A mí me llamaron fue de allá, yo no vengo aquí por venir. O sea, que no sé qué, que iba a hablar con no sé quién y que me iba a poner una tutela. Le dije, hágalo, eso sí lo pueden. Yo por mí no hay problema. Le dije, yo estoy en mi trabajo y tengo mi derecho de trabajar. Pero él quiere coger solamente lo del reciclaje para él. ¿Sabe yo si ese señor tendrá a las personas que tiene a cargo de él, las tiene afiliadas a un seguro? Les tiene, ahí sí, su sillo para los hijos supuestamente, que son madres de familia. Les tiene un… Ahí sí, porque yo supe por una persona que trabaja con él, que en una cabalgata que hubo, creo que fue para el día, para la fiesta del pueblo, de cumpleaños, que la estuvo trabajando toda la noche y no le reconoció nada. Entonces, ¿en qué está haciendo él? Si yo sé que el reciclaje no es que dé en mayoría, pero para él sí le está dando en mayoría, porque a él le están trayendo todo ahí a la mano. Si eso lo íbamos a decir… Yo cuando estaba el doctor Carlos Nieto, yo estuve recogiendo con las bolsas verdes y yo sabía qué es lo que salía y qué es lo que no salía y qué es lo que me entregaron a mí. Y en ese caso, cuando a nosotros nos sacaron, fue cuando entró Mauricio, que nos sacaron de una vez de la recolección. Entonces, a nosotros no nos tuvieron en cuenta para decir, bueno, ¿usted quiere seguir con lo de la recolección de las bolsas verdes o se lo entregamos a otro? No, eso no lo hicieron. Únicamente cuando de un momento a otro, no, ya no más. Entonces, quiere decir que a nosotros equivalimos nada para ellos. Y ese es el caso que yo digo que siempre hay una oveja mala en un mando y esa oveja termina mal hasta que sigue mal. Entonces, ¿en qué estamos? Si a nosotros no tenemos respeto para el trabajo de nosotros, que somos los que estamos haciendo el bien para el municipio, entonces, ¿qué hay? Nada. A nosotros nunca nos colaboran, nunca dicen, bueno, venga, aquí tenemos esto, vamos a celebrar esto. Pueden ir o no pueden ir, solamente allá están aparte. Y como decimos nosotros, nosotros ahorita que estamos como recicladores de oficio. Y yo he visto que incluyen a más gente que no tiene hasta ni necesidad. Entonces, digo yo, ¿por qué la gente que no tiene necesidad está incluida y le están colaborando? Porque yo he visto muchos que tienen carro y pasan y recogen y llevan. Y hay gente que viene de otros lados, hasta los días martes recicla aquí y nadie le dice nada. Entonces, a nosotros sí, que no podemos esculcar la bolsa verde. Entonces, yo digo eso que es la cuestión de la ayuda de nosotros. Nosotros dijeron de decir, no, las bolsas verdes vamos a entregárselas a los recicladores para que ellos trabajen con esas. Pero no, ellos entregaron por otro lado y nosotros nos dejaron a un lado. Entonces, nunca nos están colaborando en nada. Entonces, yo digo, señores concejales, que pongámonos las manos en el sitio que es, en la consideración que hay que hacer y que pongamos un poquito más de ley. Porque aquí la ley únicamente es para uno y para los demás, ¿sí? Ahí dice, pobre pendejo, el que cae y el que lo hace queda bien. Entonces, no, hay que hacer algún reglamento. Como yo digo, yo en los 27 años que yo de reciclador, yo le decía una vez al doctor Carlos, no, Carlos Valdonado, le decía yo, bueno, doctor, si nosotros estamos incluidos, o yo estoy como reciclador del municipio, ¿por qué a uno que está reciclador debían de tenerle uno un sisben más bajo que cualquier otro? No, a uno lo tienen después del sisben alto, que no, que porque usted queda en el sisben en este número y de ahí no lo sacan. Entonces, como le decía yo, ¿qué es la colaboración de uno? Ahora, si uno va a un hospital, a mí me pasó el martes con mi papá, llegué con mi papá allá al hospital, bueno, que el doctor lo atendió, me dio la autorización para que le cambiaran la sonda, dos horas ahí plantoneado. Señorita que mire, señorita que eso, ay, que ya, que ahorita no tengo tiempo, que ahorita no tengo tiempo, hasta que me tocó ir a hablar con, hay quejas del usuario, para que la señora que estaba allá, fuera y dijera, mire, a favor y atenda al señor, que es una persona de tercera edad, pero a la tercera edad, dice que es que hay prioridad para las personas de tercera edad, o de maternas, o niños, y nunca lo hay. Entonces, ¿en qué está uno? En nada, ¿sí? Bueno, yo por el momento ya no tengo más que decirles, muchas gracias, en todo caso, perdonen todo, y gracias por todo. A usted, don Josecito, muy amable, sabemos de su gran función en el municipio de Sopó. Señorita secretaria. Continúa el señor Oscar Rojas Mayor. Ingeniero Oscar Rojas, bienvenido al recinto y tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos los concejales, para las personas que están en el recinto, a las personas que siguen la transmisión por la antena parabólica y por las redes sociales. Concejales, como bien saben, he hecho uso de este espacio en varias oportunidades, porque como ciudadano me corresponde la responsabilidad de poner en conocimiento de las autoridades y de ustedes, como representantes del municipio, de las irregularidades que uno encuentra en la administración pública. Yo hace unos meses vine a esta misma sesión del Consejo de Sopó lo Escucha para poner en conocimiento el presunto carrusel de contratación que se hacía en el municipio, donde el 90% de los contratos adjudicados a un único oferente. También tratamos un tema de la Secretaría de Deportes con la Fundación Sports Science International Entertainment o algo así, que era representada legalmente por el señor Flaminio y cuyo socio fundador es el licenciado John Sergio Avellaneda. Hola, hoy precisamente vengo a tocar un tema nuevamente de la Secretaría de Recreación y Deportes, se vuelve repetitivo el tema, digamos yo creo que, no sé si la Oficina de Control Interno, la Personería, la Secretaría de Contratación de la Administración Municipal, no se dan cuenta de las irregularidades y las cosas que pasan, pero quiero poner en conocimiento de ustedes un contrato, el 408 del 2016, es firmado con una fundación, una fundación que se llama Arenorte, cuya constitución primero era como una ferretería, después se convierte en el 2016 en una fundación y arranca a contratar con la Administración Municipal, ellos suscriben un contrato por 181 millones de pesos, 181 millones, 863 mil pesos, contratación directa, una modalidad por ser una fundación, y incluía algunos ítems como la prestación de servicios y apoyo logístico para el desarrollo de los festivales de rondas infantiles, triciclos, ciclopaseos, cometas y copa navidad, decoración, kits de premiación, detalles, recordatorios, refrigerios, zona de hidratación, ceremonia deportista del año, show del deporte, clausura de juegos comunales, lo cual debería incluir sonidos, luces, efectos, pantalla LED, coctel, tablas de quesos, show central, y la prestación de servicios de apoyo logístico para la participación en competencias deportivas de las escuelas de formación, y selecciones deportivas y deportistas de proyección hacia el alto rendimiento del municipio de Sopó. Para iniciar, es un contrato que tenía 135 días de plazo de ejecución, sin embargo, se liquida, es decir, tenía que ir hasta el mes de diciembre del 2016, sin embargo, el acta de liquidación se hace en 49 días, es decir, había ejecutado solo el 36% del tiempo, pero ejecutamos el 99.9% del contrato. Entonces uno dice, bueno, seguramente en el acta de liquidación, que el acta de liquidación no es un mero formalismo, el acta de liquidación responde a un balance económico y se debe describir qué pasa con los ítems que no se ejecutaron, porque no es simplemente liquidamos el contrato, estamos a paz y salvo con el contratista, le pagamos, el contratista cumplió y ya. ¿Qué pasa con los ítems no ejecutados? Pues si ustedes revisan en el SECOP, no hay ninguna novedad en el acta de liquidación, simplemente se liquida a conformidad, no hay adenda del proceso, no hay absolutamente nada. Llama poderosamente la atención que uno de los eventos, que por ejemplo era el show del deporte y la premiación de la Copa Navidad, no se ejecutan y sin embargo sí se adicionan a un contrato que suscriben con esta fundación, International Sports Science, lo adicionan cuando ya se había pagado en un contrato anterior, pero nunca se ejecutó. Quiero hacerles una referencia a lo que indica que es un acta de liquidación, entonces dice, eso es una sentencia del Consejo de Estado, dice que una entidad pública no puede realizar un acta de liquidación de un contrato en la que simplemente mencione la celebración y la coaducidad del mismo, debido a que la liquidación al ser un corte de cuentas, en su acta se debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y además el balance económico del comportamiento financiero del contrato. Eso como primer elemento que usted no encuentra en el acta de liquidación, y hay una cantidad de ítems que no se ejecutan, pero bueno. El segundo hallazgo que se encuentra, yo solicité a través de derecho de petición a la Oficina de Control Interno que me remitieran copia del contrato, ellos muy diligentes, la doctora Marta me envió copia de los contratos en digital, y me pongo a revisar el contrato, entonces usted encuentra que a folio 68 del referido contrato está la factura de venta número 006 que expide la Fundación Are Norte, el 18 de agosto del 2016, es decir, 14 días después de que se haya dado inicio el contrato, y factura 104 millones de pesos, es decir, se factura el 58% del valor del contrato en 14 días. Y, digamos, lo que aquí se advierte es que el licenciado John Sergio estructura un presupuesto en los estudios previos, donde dice, yo voy a invertir estos recursos en esto, esto, esto y esto, eso no puede ser mera coincidencia, decir, porque usted hace un estudio de mercado para hacer un contrato, usted no lo saca debajo de la manga para decir cuánto va a invertir. Entonces ellos dicen que van a dejar 11 millones de pesos para el ítem de decoración de cinco eventos. 11 millones de pesos para la decoración de cinco eventos. Sin embargo, celebran el primer evento, que es el Festival de Rondas Infantiles, y ejecutan 20.118.560 pesos. Es decir, 82% más de lo que se tenía presupuestado en uno de cinco eventos, en un solo evento. Entonces, lo anterior que demuestra, que hay un claro desvío en el presupuesto estimado, y a mí me genera un manto de dudas sobre el ítem facturado, motivo por el cual, en la queja que estoy erradicando ante la Procuraduría y ante la Fiscalía, solicito que se investigue cómo se están invirtiendo esos recursos. 22 millones de pesos cuesta un matrimonio para 150 personas. O sea, es que es mucha plata para que se gasten en un día, en una decoración. Sin embargo, será objeto de los entes de control que hagan la investigación. Usted sigue revisando los ítems facturados, y encuentra que pagaron para que los muchachos que están en la escuela de Ultimate, en la escuela de formación, fueran a un torneo que se llama Torneo Guerreros del Viento en Cali. Un evento que se llevó a cabo entre el 12 de agosto y el 15 de agosto de 2016. Y de la participación de los muchachos de Ultimate en este torneo, ellos facturan cinco ítems. La inscripción, por un millón ochocientos veinte mil pesos. El transporte terrestre a Cali, dos millones novecientos setenta mil. Hospedaje en Cali, dos millones ciento veintiún mil. Puesta de alimentación en Cali, novecientos cincuenta mil. Y la hidratación en Cali, trescientos mil pesos. Me puse a indagar sobre el torneo, encontré en la página de Facebook de los organizadores del torneo, la información relacionada. Entonces está el banner de ellos y la tarifa. Entonces dice que los cuatro días por jugador, vale noventa y siete mil pesos. ¿Y qué incluye? Incluye el derecho a jugar, hidratación, camping, refrigerio de la tarde del viernes doce, desayuno, almuerzo y refrigerio del trece y catorce. Es decir, tiene incluido la alimentación y el hospedaje. No me quedé con la duda y me comuniqué con los muchachos de Ultimate y les pregunté, venga, ustedes cuando fueron al torneo en Cali, ¿ustedes se quedaron en hotel? ¿Ustedes regresaron en el hotel? No, nosotros, digamos, era un torneo que se hace en un club retirado de Cali. No está en Cali propiamente. Y nosotros acampamos como ellos siempre lo hacen. Es como la costumbre que tienen los jugadores de Ultimate. Ellos se quedan en carpas alrededor de los campos y estaba todo incluido. A ellos en ningún momento les dieron ni hospedaje, ni alimentación, ni la hidratación. Entonces, hay casi tres millones quinientos mil pesos que se cobran, pero jamás se ejecutan. ¿Eso qué es? Un presunto peculado por apropiación de terceros. Hay otro delito. Hay otra irregularidad en el contrato. Pero no siendo, o sea, es que usted en este contrato encuentra todo lo que no debería existir en un contrato, usted lo encuentra en ese contrato. Todo, todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, seguí revisando. Entonces, llegué al folio 96. Entonces, el soporte de la participación de los deportistas de la Escuela de Formación de Patinaje Artístico en el segundo Festival Departamental de Novatos e Iniciación de Patinaje Artístico y Comisión Técnica Departamental de Patinaje Artístico de Bante Desarrollado en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Facturaron transporte terrestre un millón setecientos cuarenta mil, la inscripción un millón quinientos cuarenta y nueve mil y la hidratación doscientos diez mil pesos. A folio 98, usted encuentra que la señora Estela de Espinosa, la presidenta de la Liga de Patinaje de Cundinamarca. Todos esos son datos tomados de fiel copia de la carpeta que reposa en la alcaldía, ni siquiera es del SECOP. Pedí copia íntegra de la carpeta y así me lo entregaron. Por lo tanto, me atrevo a decir qué es lo que está en la carpeta. Entonces, usted encuentra en el folio 98 que esta señora Estela de Espinosa expidió una certificación de la participación de la Escuela de Formación de Sopo en el segundo festival departamental de Novatos que se realizó en Soacha del 30 al 31 de julio de 2016. Sin embargo, póngale cuidado a esa fecha. 30 y 31 de julio del 2016. Sin embargo, a folio 67, usted encuentra la acta de inicio del contrato con fecha 4 de agosto del 2016. 5 días después de que certificaron la participación de unos estudiantes. ¿Qué están haciendo? Legalizando hechos cumplidos. Presuntamente. Y está la certificación. Yo no me lo estoy inventando. Ustedes pueden pedir copia del contrato. Ahí ustedes lo encuentran. Dice la ley 1260 del 2008. Artículo 13. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal, ordenador del gasto o quien estos hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. Tres irregularidades claras, o sea, completamente claras en un solo contrato. Entonces, yo sí quiero llamar la atención de el alcalde, cabeza de la administración municipal, si él no se da cuenta de lo que está pasando, pues que lo adviertan y que tomen las acciones necesarias porque es que son los recursos del municipio. O sea, yo no puedo creer que 181 millones de pesos los ejecuten en 35 días y entonces el resto de actividades del año, ¿cómo las sortearon? Y lo que estaba antes de que sucedió en el contrato, ¿cómo lo sortearon? Hacemos contratos de palabra y después le pago, después legalizamos el contrato. O sea, ¿qué prácticas de contratación se están llevando a cabo en el municipio para que se presenten estas irregularidades? Eso como primera medida. Lo segundo, en Emcerosopo se encuentran, digamos, no he tenido la posibilidad de indagar a fondo, pero en un solo contrato que encontré revisando. Ustedes saben que se eligen vocales de control, de control social en Emcerosopo, hay cuatro vocales, se eligen por la cantidad de suscriptores que tiene la empresa. Y en esta, los vocales tienen, pues, unas, tienen unas, como unas indicaciones, digamos, cuando ellos están a través de la ley 689 del 2011, tienen un reglamento de inhabilidades, de incompatibilidades. Y, por ejemplo, si usted encuentra en el artículo 20, en el artículo 66, las incompatibilidades e inhabilidades, las personas que cumplan la función de vocales de control de los comités de desarrollo y control social, sus cónyuges o compañeros permanentes y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, así como quienes sean sus socios en sociedades de personas, no podrán ser socios ni participar en la administración de las empresas de servicios públicos que vigilen ni contratar con ellas. Yo los invito, concejales, a que ustedes revisen el contrato de arrendamiento número 06 de 2018. Claramente se suscribe con la cónyuge o compañera permanente de un vocal de control. Entonces, ¿qué está pasando en el municipio? O sea, es una cultura de la ilegalidad, todo el mundo está haciendo lo que quiere, no respetamos las normas, lo más básico que son el respeto por las normas. O sea, hemos puesto en conocimiento mil cosas, pero nada pasa. Uno siempre encuentra que en la personería no se actúa, uno encuentra que en la contraloría no se actúa, uno encuentra que en la procuraduría no hay actuaciones y entonces vuelve la pregunta de la gente en la calle, sí, pero es que ustedes denuncian, denuncian, pero no pasa nada. Lo que yo le digo a los ciudadanos es, puede que no pase nada con las entidades de control y con los organismos de control, pero pasa algo el día que vayamos a las urnas y castiguemos a los corruptos. Ese día cambiamos, porque si nuestras esperanzas están puestas en que la personería sancione, en que la contraloría sancione o en que la procuraduría sancione, que bien saben ustedes concejales cómo funciona, y ustedes saben que aquí le encuentran precio al que tiene precio, nada va a pasar, o sea, todos los habitantes de eso, nada va a pasar, las denuncias se van a quedar en denuncias. ¿Cómo lo podemos transformar? El día que nos acerquemos a las urnas y castiguemos a los corruptos. Ese día cambiamos, de lo contrario vamos a seguir en lo mismo, presidente. Esa era mi intervención, muchas gracias, concejales, muy amables. A usted, ingeniero Oscar Rojas, continuamos, señorita secretaria. El siguiente ciudadano inscrito es el señor José Gustavo Hernández. Buenas noches, señores concejales y pueblo en general. Mi nombre es José Gustavo Hernández Martínez, habitante de la vereda Centro Alto, propietario de un predio. El inconveniente que me trae aquí en representación de este sector es una de las afectaciones que tenemos hace muchos años. Aquí traigo una radicación que fue del 2012 que dice donde nombran unos acuerdos, acuerdos 080 del 2010, donde, bueno, dice que este sector es zona de riesgo, que no podemos hacer nada, también otras disposiciones, acuerdos 09 del 2000 y 012 del 2007 referente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. de entonces, o creo que del vigente, del vigente, del 2012, digo, del 2007, del 2000, mejor dicho, 2010, 2010, 2007, acuerdos 080. también hay donde menciona el artículo 58, que es zona de riesgo, lo que refiere zona de riesgo, dicen que, bueno, además lo que me ha dicho Planeación, que es zona de riesgo, en nuestro sector, en especial, centro alto, sector El Carmen. y resulta que dice, bueno, aquí, hay un tiempito para poder leer, dice que, ¿cuáles son, cuáles son los riesgos? Inundaciones, bueno, en la loma, ¿qué inundación va a haber? Entonces, ahí, pues, supongo sería el afectado, el principal afectado, ¿no? El pueblo, no nuestro sector, porque es en una loma difícil que se inunde. O cubrimiento de, bueno, por agua, desbordamiento, derrido, quebrada, bueno, flujos torrenciales, bueno, ahí sí aplicaría, pero bueno, también al pueblo, no a nuestro sector, ¿sí? Como hemos venido siendo afectados. En especial, porque no me han dejado construir desde esa época, ¿no? Ya, bueno, ahí sigue, deslizamientos, también, eso es lo que me menciona, esta radicación, ¿no? 84-82, del 2012. ¿Dónde más? Desprendimientos y otros, desprendimientos, bueno, también, pues la montaña más alta está sobre el pueblo, entonces, bueno, pues a nosotros, pues tampoco aplica, ¿no? Porque está el sector del Carmen, ¿no? Entonces, pues según me han dicho, también San Felipe, también tiene afectaciones, no estoy bien documentado, estoy documentado, sí, sí, estoy, estoy documentado, pues en mi sector todo lo más, pero dicen que todo centro alto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces dice, bueno, que es de amenaza alta, o sea, bueno, estamos en peligro hace muchos años, según pues esta radicación. ahorita, ahorita el último es del vigencia diciembre del 2018, me acerco nuevamente a planeación, me dice, no, ahora sí quedaron mejor, ya, ustedes no pueden hacer nada en sus propiedades, hay títulos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tengo títulos de escritura pública y todo, dice, no, está el acuerdo 35 del 2016 y acuerdo 48 del 2017, ¿sí? Este es lo que me pidió, pues, planeación, no puedo hacer nada ya, ahora sí menos, dice, pero, ¿por qué? Le digo yo, pero ¿cómo así? Dijo, sí, porque eso fue declarado zona de reserva forestal de Pionono, digo yo, pero, pero ¿a quién se le ocurre un sitio poblado, no, con todo respeto, nómbralo reserva forestal y nuestros predios no valen nada? Según, algo, pues, lo que hemos hablado con unos vecinos, pues, que no fueron al terreno estas personas, no, la CAR, ¿no?, que es la que está mencionando aquí y bueno, y planeación, pues, porque el acuerdo fue con el municipio, ¿no?, supongo, ¿no?, yo creo que voy con el municipio, ¿no?, fue el acuerdo, entonces, no socializaron, pues, a mí no me dijeron nada, ¿no?, soy propietario y todos los días estoy para arriba y nunca me hicieron visita ni me hicieron nada, ni a las personas que indagaban, a nadie, le han dicho, oiga, si sabe que su predio va a quedar en zona de reserva forestal y la solución es tal, ¿no?, es lo primero que deben de hacer, porque, pues, supone que estamos en una democracia, ¿cierto?, entonces, no vamos a decirle, bueno, usted, su propiedad, o mejor dicho, vaya de su propiedad, es lo único que hace falta, ¿no?, que nos digan, ¿ya?, entonces dice, entonces me dicen que toca ir a la CAR, bueno, pues, yo ya a las fechas anteriores había ido y arradicado un proyecto piloto, pues, para, si era cuestión del medio ambiente, ¿sí?, todo esto, pues, tengo un proyecto piloto para tratar las aguas y tengo, pues, el tratamiento de mi propiedad de esas aguas, para ver, dije, bueno, aquí sí, no, no, peor, sí, porque eso, mejor dicho, tenía que tener, no, mejor dicho, toca contratar como dos abogados, entonces, pues, como le digo a estas personas, pues, no creo que hayan ido allá a hacer la visita donde todo está poblado, o sea, más o menos hay unas 300 personas en ese sector, todo está poblado, sí, o sea, creo que el señor Alfredo, el señor concejal Alfredo, conoce el sector y, pues, lo único que falta por construir, o no, falta por construir, porque yo reformé una casita en madera, que es la que ha existido durante años, ahí, porque, pues, no me han dejado hacer nada más, que ya está porque se cae, por cierto, que por eso, pues, me dirigí, en esta última fecha, vigencia, en 2018, el último mes del 2018, del año 2018, pues, para ver qué solución había, dije, no, pues, ya modificaron todos estos, todos estos acuerdos, que, pues, no contaron con la población del sector, no, y no, pues, me encuentro que no, estamos peor, entonces, pues, la situación es que, pues, decidimos una, bueno, una modificación a estos, a estos acuerdos, con, con la CAR, no, y, pues, el municipio, pues, también está ahí, no, y que es uno de los que, pues, nos debe escuchar, no, además del, del pueblo, porque es mucho el sector que está afectado, y qué solución nos van a dar, sí, porque, bueno, en unos acuerdos que estamos en riesgo, o sea, estamos peligrando hace tiempos, y lo otro, pues, todo está, todo está poblado, o sea, hay que, pues, hay que buscarle una, una, una solución, yo tengo un documento, pues, para radicar en la Defensoría del Pueblo, al Consejo, a la Alcaldía, a la CAR, a la Gobernación, sí, porque, pues, yo ya tengo adelantado muchos, jurídicamente, algunas cosas, no, pero la idea, es, pues, llegar a un acuerdo, y una solución, concertada, con todos, y con el municipio, la CAR y todo, y qué solución van a dar, porque es un problema gravísimo, pues, algunos vecinos, de pronto, no están, conscientes de la gravedad del asunto, pero, pues, es el patrimonio de la familia, imagínense, por ejemplo, mi predio son 512 metros cuadrados, es adecuado para construir, sí, no, no he podido hacer nada durante años, y, pues, ya está en peligro, pues, la vida de mi familia, no, ahí, porque ya, como le digo, ya están para caerse, entonces, bueno, la situación es que, ahorita, se modifiquen el ordenamiento territorial, antes que se apruebe, pues, se modifiquen estos artículos que acabé de mencionar, igual voy a dejar radicado, pues, ya mañana, ¿no?, el documento firmado por la comunidad que, que quiera participar en este asunto, porque, pues, la verdad es gravísimo, sí, porque, pues, es el patrimonio de toda una, toda una vereda, de todos los habitantes, que necesitan una solución a este problema, sí, bueno, pues, ya, he expuesto, ¿no?, en resumen, porque traía en resumen, porque dieron que era corto el tiempo, pero, sé que eran muchos ciudadanos, entonces, pues, no, pues, no tengo más que, sino, buscar el apoyo, pues, del municipio, del consejo, y, bueno, las entidades que nos escuchan para, y el apoyo de la ciudadanía para nuestro inconveniente, que no es mío, sino es de, de todo Centro Alto. Muchas gracias, y agradezco, este espacio que nos dieron. A usted, don Gustavo, agradecer su participación, en la noche de hoy, en la sesión de, el consejo de Sopol lo escucha, las intervenciones que han antecedido a don Gustavo, cada una será remitida a la secretaría, correspondiente, para que también, en el desarrollo de la sesión con la respectiva secretaría, el secretario nos dé respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, como la sesión de Sopol lo escucha, se tratan temas de diversas secretarías, lo que nosotros hicimos con la mesa directiva, fue enviar a todos los secretarios, el cronograma y, pues si ellos sabían tenían, podían asistir en el día de hoy. Realmente, honorables concejales, es muy difícil saber qué temas se van a tratar, puesto que en el reglamento se pueden inscribir los ciudadanos con antelación de 10 minutos a la sesión. era para hacer claridad en eso, pero sí decir que efectivamente todas las inquietudes que se manifiestan en el día de hoy, serán remitidas a cada una de las secretarías para que sean respondidas en la sesión a la que corresponde. Quería, honorables concejales, antes de la participación de ustedes, proponer un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcalde, exconcejal del municipio, Enrique Rosso Cortés, quien lastimosamente partió en el día de hoy. Entonces, el Consejo Municipal se une a su familia, y sentimos mucho esta, partida. Entonces, vamos a ofrecer un minuto de silencio. Gracias. 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 señor presidente por el uso de la palabra. Enrique Rosso. Un saludo muy cordial a toda su familia, a todos sus allegados, a todos sus allegados y esperamos pues que Dios lo lleve en su santa gloria hoy y siempre. Y lo tendremos siempre obviamente en un grato recuerdo todos los soposeños por todo lo que hizo por nuestro municipio. Gracias. Ya llegando al tema de las intervenciones, señor presidente, pues muy importante, siempre vemos acá la importancia de lo ambiental. Digamos que hoy fue un sopodo, lo escucha cargado de motividad ambiental y de temas ambientales, como lo traían muy bien las personas de Azoera. El joven Sebastián era una persona muy preocupada por todo el tema del medio ambiente y el buen cuidado de, el buen aprovechamiento de los residuos que quedan pues en nuestras basuras. Es fundamental apoyarlo. Me parece muy bien las iniciativas que ya se han venido trabajando con él por parte del consejo. Lo felicito, presidente, por ese trabajo. Y también pues resaltar a la administración. También pudimos ver una presentación muy completa donde le han colaborado en las instituciones educativas. También en Cersopo sé que le ha colaborado, ya que nosotros estuvimos en una comisión encargada de todo este tema en el año pasado. Y pues se ha visto el trabajo que él, gracias a la administración y gracias también a todo el apoyo ciudadano, él ha podido lograr. Y hoy se ve acá en frutos. Es algo que es importante resaltar. Con el segundo ciudadano, importante pues invitarlo. Yo creo, señor presidente, el día que venga la Secretaría Jurídica y de Contratación y darle un espacio que él exponga acá las diferentes inquietudes que tenga. Es importante también aclarar, señor presidente, que nosotros no somos ningún ente sancionado que vaya a sancionar ni nada por el estilo. Pero sí agradecemos y a todos los ciudadanos que tengan alguna inquietud sobre la contratación y los demás procedimientos administrativos que tenga la administración. que tienen dudas, quejas, reclamos, felicitaciones. Pues acá estamos para escucharlos y es un espacio dedicado netamente a eso. Y al final pues tenemos la intervención de nuestro vecino de Centro Alto, un vecino preocupado por todo el tema de los procesos ambientales que se viene generando por parte de la CAR. Nosotros sabemos que hace muy poco el Ponca afectó muchas partes altas de nuestro municipio y pues podemos ver que él puede ser uno de estos afectados. Importante, señor presidente, también invitarlo el día que venga la Secretaría de Medio Ambiente y también el día de la Secretaría de Planeación para que se le pueda dar una contestación pues a todas sus inquietudes y se le dé claridad porque muchas veces es un tema más de desinformación o todo el tema de qué es lo que uno puede hacer en sus predios. Y más que todo en toda esta normativa ambiental que viene afectando a nuestro municipio y que también pues va a generar ciertos cambios en nuestro ordenamiento territorial a futuro. Señor presidente, hoy pues tuvimos la participación de cuatro personas. Casi siempre nosotros podemos ver que tenemos una participación digamos que poco concurrida. La verdad yo estoy totalmente seguro que cada uno de nosotros los concejales nos encantaría ver este recinto de la democracia en un día como hoy. Y todos los días que hay participación ciudadana a reventar. A nosotros nos gustaría tener acá 10, 15 personas estando muy atentas de todo el actual de la administración. Ojalá que sean especialistas en los temas porque acá tenemos mucho material humano y profesional el cual puede generar pues unos excelentes debates y colaborarnos a cada uno de nosotros con nuestras funciones. Es muy triste ver que pues viene muy poca gente. La verdad nosotros siempre esperamos muchas más personas. Agradecemos siempre a las personas, claro está, que se toman el tiempo de venir y se quitan el miedo del que irán y vienen y opinan de una forma libre y una forma espontánea. Es algo que nosotros debemos aplaudir acá. Pero señor presidente, le tengo una propuesta para los tres consejos de Sopolo Escucha siguientes. Y es que intentemos descentralizarlos, señor presidente. Lleguemos a las veredas, lleguemos a los sectores en el mes de mayo, en el mes de agosto y también en el mes de noviembre, que tenemos sesiones ordinarias. Lleguemos esta sesión, llevémosla a los centros poblados, ya sería a Meusa, también lo podríamos llevar a Briseño o alguna vereda que tenga alguna problemática fuerte y común. Me parece fundamental y sería una buena propuesta, señor presidente, que si la gente no está viniendo acá al recinto, pues nosotros vayamos a la gente. Dice un refrán árabe, dice que si Mahoma no iba a la montaña, la montaña venía a Mahoma. Entonces nosotros tenemos que ir a esa montaña. Yo creo que la montaña y el reto es llegarle a la gran mayoría de la comunidad. Tenemos un año muy importante, crucial, trascendental. Usted lo decía muy bien, señor presidente, el día primero, el día viernes, primero de febrero, donde instalamos sesiones. Tenemos un año un poco complicado, pero un año en el cual nos toca fortalecer la institución, la institucionalidad y la corporación Consejo Municipal de Sopo. Y es un trabajo que usted lo encabeza, presidente, y cada uno de nosotros, los otros doce concejales junto a la zona administrativa del consejo, debe hacerlo muy fuerte. Cuente conmigo, presidente, para los consejos de Sopo, lo escucha, ojalá si lo podemos descentralizar con diferentes temáticas en las diferentes veredas, si hay que hablar con los presidentes de junta. Yo sé que muchos pueden acceder a trabajar con nosotros el tema. Entonces, señor presidente, no siendo más, deseándole los mejores éxitos a usted y a todas las personas que nos siguen. Mi gracias, señor presidente. A usted, concejal Santiago Rodríguez. Concejal Nelson Baez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No tengo sonido, pero no importa. Quiero saludar a usted, presidente, y a los demás honorables concejales y concejalas. Y, presidente, voy a empezar con una cuestión acá importante. Yo creo que el tiempo me halló la razón. Cuando yo presenté la modificación de este proyecto de acuerdo, realmente no hubo voluntad política por parte de la corporación. Y hoy nos damos cuenta, presidente, que realmente es que este proyecto de acuerdo, pues tiene una finalidad, que es que la comunidad venga al recinto. Pero no podemos hacer este tipo de debates. ¿Por qué? ¿Dónde están los funcionarios de la administración? Y me gustaría saber a cuántos se invitaron. ¿Cuántos funcionarios de la administración hoy fueron invitados para poder debatir lo que los ciudadanos vienen hoy a plantear, la problemática y las quejas que presentan? Bueno, pues como no hay funcionarios de la administración, no podemos hacer un debate. Entonces, ese era el propósito de ese, en su momento, de derogar el acuerdo y presentarlo uno, donde realmente en su reglamento interno, pues se invitara a los funcionarios de la administración para poder hacer un debate. Y en qué consiste, que realmente antes de programar Sopo lo escucha, ya se tenga un tema claro sobre el cual se va a debatir. Ya pasando realmente a los temas que hoy exponen los ciudadanos, pues habrá que en cada sesión, cuando se inviten los secretarios, pues hacerles las respectivas sugerencias que plantean hoy el ciudadano Sebastián Orjuela. En cuanto a la queja que presenta el ciudadano, el ingeniero Rojas, pues realmente nosotros esperamos que él presente formalmente la queja ante la personería del municipio, que sería la encargada de iniciar el proceso. Porque nosotros, pues hasta ahora no conocemos realmente que existan irregularidades en este tipo de contrato. Y, pues, nos tocaría esperar que las entidades de control a las cuales él presentó y la denuncia, pues realmente reporten si existe realmente alguna irregularidad o no existen irregularidades en el proceso de contratación. Realmente es importante que los habitantes del municipio, pues tengan realmente la tranquilidad que desde esta corporación se le va a hacer un seguimiento cuando se inicie el proceso. Porque mientras tanto, pues no solamente lo que existe hoy es una presunta denuncia, una denuncia, pero con una presunta irregularidad sobre estos tipos de contratos. Y también, pues cuando venga la Secretaría de Contratación, pues que nos haga una exposición realmente sobre el objeto de estos contratos que fueron suscritos con el municipio. Gracias, Presidente. A usted, Concejal, Concejal Diego Carreño. Gracias, señor Presidente. Salud especial para la mesa directiva, a los compañeros concejales, a las personas que nos acompañaron el día de hoy en la sesión de Sopolo Escucha, y a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios y redes. En forma general, señor Presidente, yo considero que la sesión de hoy fue bastante importante, bastante fructífera, puesto que no solo, digamos, la intervención del ingeniero Oscar Rojas evidencia, digamos, como algunas posibles faltas en el tema contractual, viene el señor José del Grupo de Recicladores y también manifiesta algo que me parece supremamente importante. Y que nosotros, en forma unánime, en el Consejo, señor Presidente, en cabeza suya, debemos reportarle a la personería para que haga también las investigaciones correspondientes. Es importante, o me parece a mí importante, ya hablo a título personal, que pronto el ciudadano Oscar Rojas se pueda reunir con alguno de nosotros, los concejales, si podemos todos, ojalá en lo posible, y poder evidenciar lo manifestado el día de hoy, ver la posibilidad de nosotros respaldar la queja o no de esta posible falta en el tema de contratación, porque algo que sí, digamos, concuerdo con él en su intervención es que el Consejo, y pues no solamente los concejales, sino la misma ciudadanía ha hecho a través de estos años algunas denuncias o algunas quejas importantes sobre este tema contractual, y pues hasta la fecha nosotros no hemos recibido respuesta alguna de los entes de control. Creo yo, con el tema del reciclaje sobre todo, es importante saber quién es este señor Gerardo, estaba hablando con don José ahorita fuera del recinto, y él me dice que es una persona particular que no pertenece al grupo de recicladores, y pues eso sí me parece grave porque la administración municipal ha demostrado en varias ocasiones que por pagar favores políticos le está ayudando a los amiguis del grupo de ellos, y eso sí me parece tenaz. Yo voy a hacer una denuncia pública el día que venga la Secretaría de Vivienda, no me voy a adelantar, pero sí tengo, digamos, algunas quejas, señor Presidente, o señora Vicepresidenta, sobre el particular, donde se evidencia claramente que la administración en algunos programas sociales que se deben dirigir precisamente a las personas que más lo necesitan, como don José, para el caso de hoy, pues no se le está dirigiendo a ellos, sino se le está dirigiendo a personas que realmente no lo requieren. He estado hablando con temas especialmente del tema de mejoramiento de vivienda en sitio propio, el día que venga vivienda pues haré la denuncia correspondiente con las pruebas que ya he logrado compilar. Aportando un poco, digamos, como a la temática del día de hoy, tengo algunas quejas que también espero, Andréita, sean incorporadas en el cuestionario, y es con el tema Briseño, sector bosquetiva, las cámaras de seguridad hace dos meses las instalaron en el programa que viene haciendo la Secretaría de Gobierno, y ayer hubo un hurto de un vehículo, los afectados pues se dirigieron obviamente a la estación de policía, los agentes les solicitaron que se acercaran al centro de monitoreo y allí les dieron una respuesta, básicamente que las cámaras no sirven hasta el momento. Entonces hace dos meses se instalaron y no estaban funcionando. Entonces, que una vez la Secretaría de Gobierno nos diga por qué, si se supone que eso casi que está en red de una vez con el centro de monitoreo que hace rato está funcionando. También, señor presidente, desde el año pasado, incluso desde el 2017, yo manifesté en esta corporación la necesidad de que la Secretaría de Obras e Infraestructura hiciera unas intervenciones sobre el puente peatonal de Briseño, no sobre el puente, sino sobre la Alameda, porque en épocas de invierno se aposa el ingreso del puente en ambos costados y lo más tenaz es que donde está la caja de inspección ya la tapa se rompió y colocaron una tabla. En estos días un muchacho, un niño que ya ingresó al colegio, pues se torció el pie, prácticamente se lo fracturó y pues no ha habido respuesta al respecto. Ya hace más de dos años casi que yo coloqué esta solicitud, y por la Secretaría de Obras, desde que estaba la arquitecta Joana, nos ha venido diciendo que sí, que van a hacer visita, que van a hacer arreglo y nunca pasó nada. Igualmente con el tema de los sumideros que se genera sobre la calle Sexta, que es el viernes va a haber una inauguración del ESI, pero gracias a Dios estamos en verano, porque si estuviéramos sin invierno ya todo eso estaría inundado. Es otra obra que tampoco la Secretaría de Obras no le puso cuidado y pues hace rato yo manifesté aquí la importancia de que se hicieran esas intervenciones. Yo no sé cuál sea el motivo, si es presupuestal o la última vez que vino la arquitecta nos decía que ya tenía incorporado eso y que supuestamente salía en un proceso contractual el año pasado, pero hasta el momento no se sabe nada al respecto. Básicamente es eso, presidente. Espero que el tema de don José lo podamos organizar entre todos los concejales y colocar la queja respectiva en la personería, a ver si la personería, que es el primer ente que nosotros esperamos que dé solución, pues nos dé alguna respuesta al respecto. Gracias, presidente. De acuerdo, concejal Diego, así lo haremos. Concejal Sebastián Gómez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Digamos que mis compañeros ya se han referido en efecto a la participación ciudadana del día de hoy, que es lo que nos trae pues a la sesión hoy. Quiero hacer dos aclaraciones respecto de la defensa que se ha hecho por la participación ciudadana aquí en el Consejo Municipal. La primera es que la participación ciudadana no tiene que ser en efecto, o para que este día tenga sentido, para que esta sesión tenga sentido, la participación no tiene que ser masiva, la participación tiene que ser participación y ya está. O sea, un solo ciudadano, uno, uno, que venga a la sesión del Consejo Municipal, del Consejo de su Pueblo, escuche suficiente para que este día tenga sentido. ¿Por qué? Porque quienes vieron la posibilidad de hacer este proyecto de acuerdo, crearon un espacio de participación democrática y de debate, que no solo nos compete a nosotros y los honorables concejales, sino que también le compete a la ciudadanía. Entre más ciudadanos vengan, seguramente el ejercicio va a ser un poco más constructivo, pero que venga uno o que vengan mil hace que este acuerdo tenga total sentido. Así que, de cualquier manera, siempre, siempre vamos a defender estos espacios de participación. Y lo segundo es que no concuerdo con absolutamente nada de lo que plantea el honorable concejal, que presentó el proyecto de acuerdo 018 del año 2016, donde se buscaba derogar, acabar, quitar, retirar la sesión del Consejo de su Pueblo Escuche. ¿Por qué? Y vuelvo y le digo, y le repito, que no le meta los dedos a la boca ni a los habitantes del municipio de Zopolian, ni a los honorables concejales. Para modificar un proyecto de acuerdo no se necesita derogarlo, se necesita presentar un proyecto de acuerdo que lo modifique ya. Y dentro de las carpetas, todas, que reposan en el Consejo Municipal, no hay un solo proyecto, uno, que busque modificar esta sesión del Consejo de su Pueblo Escuche. Quiere decir que lo que se quería hacer única y exclusivamente era retirarlo, coartar la participación de los habitantes del municipio de Zopol, quitar esta sesión. Entonces, digamos que el tiempo no le dio la razón a absolutamente nadie. El tiempo le dio la razón a los que defendimos este espacio de participación. Y quiero que quede totalmente claro. Dentro de la exposición de motivos que daba la honorable concejal que radicó el proyecto de acuerdo, decía que esta sesión, o la creación de esta sesión a través de un proyecto de acuerdo, no había logrado los fines para lo cual fue creado. Y la poca y escasa participación de la ciudadanía soposeña lo lleva a proponer ante la corporación su derogatoria, teniendo en cuenta que este espacio de participación se encuentra en el nuevo reglamento interno que se encuentra en el estudio en la Duma Municipal. Aquí es totalmente claro. No había ni una sola intención, ni una, de presentar un proyecto de acuerdo que lo modificara. En ese orden de ideas, yo quiero decirle a los habitantes del municipio de Sopó, que lo que se buscaba realmente era derogar este acuerdo. No generar más espacios de participación. Esto para que quede totalmente claro, ya que pues nosotros digamos que tenemos que hacer un ejercicio, primero de legalidad, pero segundo de sinceridad aquí en el Consejo del Municipio de Sopó. Siguiendo con las intervenciones, digamos que quiero decir algo corto, a partir de lo que expresa Sebastián Orjuela y don José. Y es que ellos están pidiendo apoyo a la administración del municipio de Sopó. Esto, como ellos mismos lo han dicho sin desconocer, que en algunos casos o en algunos eventos ese apoyo se ha brindado. Sin embargo, hay algo que a mí me parece vital, pero apenas obvio, y es que la administración municipal encuentre las fortalezas de estas personas y los empiecen a incluir a ellos en los temas de planeación de absolutamente todos los eventos donde tengan que ver, por ejemplo, donde se puedan aprovechar estos talentos para la transformación de esos residuos. Primero la recolección, la selección y la transformación de esos residuos. ¿Por qué? Sebastián Orjuela lo decía de forma clara. Prácticamente los están utilizando. No los tienen en cuenta para la planeación de los eventos, pero sí para la recolección. No me parece que tenga mucho sentido y considero que deberíamos empezar a pensar un poco más en tenerlos en cuenta desde la etapa de planeación para respetar completamente su función. Ellos no únicamente sirven para seleccionar ese tipo de contenidos. Esa es la tarea que ellos hacen. Pero además de eso, tienen un montón de ideas, de proyectos y propuestas que van a servir para darle más organización a absolutamente todos los eventos masivos del municipio de Sopo y para que el municipio sea ejemplo en este tipo de clasificación de residuos y en reciclaje. Quiero decirle a don José que si el alcalde entendiera un poco más de qué se trata la administración pública y la educación de servicio, don José no tendría por qué pedirle cita al alcalde. El alcalde tendría que pedirle cita a don José. Ya que al fin y al cabo esa es la vocación de servicio y nosotros trabajamos para ellos. No don José trabaja para el alcalde del municipio de Sopo. Esa es una cosa que algún día, seguro no es problema de este alcalde, sino de la mayoría de alcaldes de Colombia, algún día tendrá que cambiar y los que de verdad deberíamos ir a buscar a los ciudadanos pues somos nosotros. No los ciudadanos deberían buscarnos a nosotros porque nosotros trabajamos para ellos. y siento que a manera propositiva esta administración, en esta administración se presenta una oportunidad única que no se había presentado tal vez en alguna otra administración. y es que esas personas que hacen este tipo de oficios y que tienen este tipo de talentos ya están organizados. Y además de que están organizados son propositivos. Lo único, lo único que hace falta es que la administración municipal se dé cuenta y que los incluyan en los programas que ellos consideren. Que hagan mesas de trabajo, que hagan mesas técnicas y que exista la posibilidad de que los tengan en cuenta aquí en el municipio de Sopo. Por lo demás, pues yo creo que la información que nos brinda el ciudadano Oscar Rojas es bastante clara y concuerdo con algunos concejales cuando dicen que esto en efecto se tiene que poner en consideración de los entes de control. Sin embargo, nosotros tampoco no podemos evitar el trabajo que nos corresponde y ese ser control político. Y dentro del control político está el control que nosotros podemos hacer a cómo se están invirtiendo los recursos públicos del municipio de Sopo. Es muy sencillo, pero completamente sencillo ahorrarse ese trabajo diciendo que simplemente invitemos al ciudadano que lo ponga en consideración de los entes de control. Pero yo considero que debemos ahondar un poco más en este asunto y cuando vengan las secretarías correspondientes indagaré a hacer un debate de altura con cifras estadísticas y que la administración municipal, así nosotros no seamos un despacho judicial, así nosotros no seamos Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, dé una explicación dentro de las reglas del control político para que sea claro cómo se están invirtiendo los recursos públicos aquí en el municipio de Sopo. Esto tiene que quedar totalmente claro. Porque un ciudadano haya venido a hacer una denuncia, no podemos obviar nuestro trabajo y las funciones y por lo que los habitantes del municipio de Sopo nos eligieron. Y es para defenderlos. Para defenderlos. Y para hacer una transición hacia la cultura de la legalidad. Eso es importante. Respecto a la información de don Gustavo, yo creo que va a ser importante tal vez invitarlo a las sesiones que siguen para que pueda exponer ese tipo de problemáticas que se tienen. y considero que la administración municipal, en una visión clara de territorio, tal vez pueda llegar a un acuerdo, no con él, sino con toda la ciudadanía que tiene ese problema, para, no sé, tal vez encontrar un punto medio entre lo que significa la conservación del medio ambiente y del territorio y la posibilidad de generar una mayor calidad de vida a los habitantes del municipio de Sopo. Creo que son esas propuestas también las que tengo. Por lo tanto, aquí están los documentos, señor presidente, del consejo municipal, donde se evidencia que lo que se quería era coartar realmente la participación del consejo de Sopo. Lo escucha. Incluso antes de que el concejal Nelson Baez radicara el proyecto de acuerdo, yo ya estaba defendiendo la participación aquí en el municipio de Sopo y la voy a seguir defendiendo independiente de cuáles sean los argumentos e independiente de que se defienda lo indefendible. Gracias, señor presidente. A usted, concejal, voy a dar lectura a un articulito pequeño. Y dice, artículo centésimo segundo, derecho de réplica. En todo debate se garantizará el derecho de réplica a favor de quien sea contradicho en sus argumentos o cuando se expresen juicios de valor o inexactitudes. Al aludido titular del derecho de réplica se le concederá el uso de la palabra por cinco minutos. El presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones. A las alusiones no se podrá contestar sino en la misma sesión o en la siguiente en caso de que el aludido no se encontrare presente. Cuando la alusión afecta el decoro o la dignidad de un partido o movimiento político con representación en el consejo, el presidente podrá conceder a uno de sus voceros el uso de la palabra por el mismo tiempo y en las condiciones indicadas. Esto es para decirles, honorables concejales, que concederemos todos los derechos de réplica, ya que mi función es garantizar el debido debate, un debate con altura. Los invito es a que no nos enfrasquemos en las cosas muy personales, pero sí daremos el debido derecho de réplica. Entonces, concejal Nelson Baez tiene el uso de la réplica. Gracias, presidente. Y sin el ánimo de polemizar, porque este asunto ya se había debatido acá. Entonces, realmente, pues no voy a entrar, simplemente voy a ser muy corto con mis apreciaciones. Y efectivamente, en su momento lo que se quería era derogar ese proyecto de acuerdo. ¿Para qué? Para presentar uno actualizado, nuevo, el cual recogiera todas las, realmente las nuevas inquietudes y las apreciaciones también e iniciativas de los demás concejales, que los proyectos de acuerdo se presentan a las comisiones y allí se enriquecen. Entonces, pues realmente, pues era presentar un nuevo proyecto de acuerdo. Y en eso estuvo de acuerdo no solamente el concejal Nelson Baez, sino la asesora jurídica que en su momento representaba acá la corporación. Entonces, pues lo que yo quiero dejar aquí claro es que este tema, pues ya lo hemos debatido y yo creo que es suficientemente ilustración ya sobre este tema. Gracias, presidente. Concejal Óscar Velázquez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando a usted a la presentativa, a los honorarios concejales, a todos aquellos que le muestran presentes, que nos siguen por los diferentes medios. Básicamente es como resaltar y defender la realización de esta sesión, y bien es cierto, el día de hoy vinieron cuatro personas, es rescatable que, como lo dijo el concejal Sebastián Gómez, siquiera venga una sola persona. ¿Qué quiere decir? Que sí, la gente nos está escuchando y nos está viendo y se está acercando. Y tan importante es la sesión que el día de hoy vienen las cuatro personas, nos dejan sus inquietudes sobre asuntos que le interesan a la comunidad. Como lo ha hecho el señor Sebastián, lo ha hecho don José, con varios actos que lo han dejado de lado relacionados con el reciclaje. Como lo hace el señor José Gustavo, preocupado por lo que se nos viene con el plan de ordenamiento territorial y situaciones que lo pueden afectar en su patrimonio, en tanto se pueden afectar o desafectar predios. Sí. Pero más preocupante aún la denuncia que hace el ingeniero Óscar Rojas, relacionada con las actuaciones de funcionarios, con la contratación que adelanta la administración municipal, actuaciones que ya han sido puestas en conocimiento de los entes de control, pero que efectivamente, como él mismo lo indica, nos estamos quedando en denuncias porque desafortunadamente los entes de control no están sirviendo para absolutamente nada. O sea, engavetan los procesos, acuden o hacen caso a los favores políticos y, pues, decía el concejal Diego, de pronto el concejal Sebastián, no recuerdo si lo dijo, también, esperemos a ver qué nos dice la personería, mejor dicho, ahí no esperemos nada, si se trata de decir las verdades aquí. Yo creo que la personera muy atenta está tomando nota ya en su apartamento, viéndonos por Facebook Live, yo creo que ella en estos próximos días va a tomar alguna decisión al respecto y nos va a traer buenas noticias, pero personalmente yo la verdad no espero nada. Tenemos una denuncia que se interpuso relacionada con la adquisición presuntamente irregular, no estoy diciendo nada más, de un lote para construir el colegio, pero que la Procuraduría Fiscalía Contraloría a la fecha no han hecho absolutamente nada, cuando por el hecho de ser tan evidente en lo que se incurrió con la adquisición de ese predio, pues, hay funcionarios de otros municipios que ya han sido destituidos por cosas menos graves y que ya no están ocupando sus encargos. Es preocupante y lo dice muy claramente el ingeniero Rojas, nos quedaría solo acudir ante los... en el momento de las urnas a castigarlos electoralmente, yo creo que ese no es el camino, yo creo que lo que nos toca, lo que nos corresponde es exigirle a las autoridades que se haga la justicia, los correspondientes actos de justicia, no es posible que tengamos que tolerar actos como los que hoy denuncia, que no estoy diciendo que se hayan cometido para ese caso, pues, lo que nos corresponde también es permitir que se ejerza el derecho de contradicción de los funcionarios que han sido denunciados y pues nosotros también acudir a la revisión de estos contratos, como nos corresponde efectivamente adelantar el control político. Es una de las funciones, es la función suprema que tenemos nosotros como concejales de adelantar control político a los funcionarios, a sus actuaciones, en este caso a la contratación, al seguimiento de esos contratos y a la ejecución como se viene dando. Se hacen unas denuncias que personalmente considero que son gravísimas y que además si nos corresponde a nosotros como concejales hacerle seguimiento y en dado caso, dependiendo de la gravedad de estos actos, acudir a la moción de censura. Si son funcionarios que no se están acogiendo a la Constitución y a la ley, pues nosotros tenemos el elemento fundamental para sancionar como es la moción de censura. Entonces, si nos corresponde a nosotros hacerle ese seguimiento, si nos corresponde verificar que sus actuaciones sean acordes a la Constitución y a la ley, pero no podemos desentendernos y como en este caso, muy agradecidos con el funcionario, con el exfuncionario, con el ingeniero, que hoy viene y hace la denuncia, una denuncia donde le hizo un seguimiento que nos corresponde hacer a nosotros como concejales. No solo a ese contrato, sino a toda la contratación. Qué lástima por la complejidad de todos estos actos contractuales. No podamos hacerlas a todos los contratos, pero la comunidad está invitada a venir acá a poner en conocimiento del Consejo Municipal y de las demás autoridades cualquier acto que consideren que es irregular para que, pues, podamos también exigirle a las mismas autoridades, a los entes de control, que ejerza las correspondientes acciones e imponga las correspondientes sanciones. Entonces, era eso básicamente, Presidente. No quiero ahondar más porque, pues, creo que ya los concejales que me han antecedido lo han manifestado a lo que corresponde. Gracias. Muchas gracias, Presidente. A usted, Concejal Velázquez. Concejal Alfredo Rodríguez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Reiterar el saludo a todas las personas que nos siguen viendo por los diferentes medios. Pues, ya, básicamente, está dicho casi todo, pero me voy a refirir un poquito sobre el tema de Asoera. Pues, me parece preocupante lo que Don José nos cuenta que, pues, que no lo dejan reciclar teniendo en cuenta que es un señor que, doy fe, lleva más de 25 años en nuestro municipio reciclando y sí le vamos a dar oportunidad. No estoy discriminando a nadie, ni quiero discriminar a nadie con esto, pero, pues, me preocupa que le demos prioridad a otras personas de otros municipios cuando tenemos uno o tres o cinco señores que están reciclando, pues, todos los desechos que salen de diferentes y más en estos eventos masivos como son las ferias y fiestas, las cabalgatas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, un llamado muy especial y con mucho respeto al señor alcalde que, pues, que les demos esa oportunidad a nuestra gente del municipio porque, pues, no es lógico ni es justo que les demos prioridad a otros cuando tenemos gente capacitada para ello. Por el otro lado, también les manifiesta que les van a dar un carné por un día. O sea, no entiendo, ¿tienen carné o no tienen carné? O les dan un carné por un día, les dan un carné por un mes o les dan un carné para reciclar en la calle primera y después les damos otro para reciclar en las ferias. No entiendo, lástima que se fueron porque no entendí. Tampoco, como no entendí que dice él que un día lo dejan trabajar y otro no, pues, tampoco no entendí qué pena, pero no entendí si es los dejan trabajar un día en una calle u otro día en otra calle, no me quedó claro. Eso por ese lado del reciclaje. También don José nos dice que la discriminación me parece gravísimo porque la discriminación no debe haber con nadie ni para nadie. Yo pienso, yo soy de las personas que pienso que esa gente que recicla, que recoge nuestros desechos, valen más que una corbata, valen más que cualquier persona, valen más que cualquier ser en el mundo, diría yo. Porque el hecho de que yo tenga 50 o 60 diplomas no me da derecho para pisotear ni para hablar mal de un señor que está reciclando, que está limpiando nuestro lindo municipio y le está permitiendo que se vea bien. Y teniendo en cuenta también de que hoy discriminamos y si vamos a ver mañana ante Dios, todos somos humanos. Todos vamos para el mismo lado, tenga o no tenga. Les hago como un llamado que no discriminemos a nadie porque la verdad es muy triste que pisoteemos al señor que está recogiendo la lata que arrojamos nosotros al piso. Esa persona vale más, y repito y no me cansaré de decirlo, vale muchísimo más que cualquier persona. La discriminación es pésima y nadie sabe lo mal que se siente uno cuando le arrojan una lata en los pies. Tome, recoja esa basura. No decir así, hago un llamado para que seamos un poquito más concendientes con ese tema. Eso hasta ahí, señor presidente. Por el otro lado, para don Gustavo con la problemática, sí claro que yo conozco su casa, muy humilde, por cierto, gracias por su invitación, pero este llamado también es para la secretaría que le competa, porque realmente aquí creo que estaría involucrada muchas secretarías, estaría planeación, estaría obras públicas, estaría la misma CAR, entonces sí también le pediría con mucho respeto a las secretarías que les compete esto, para poderle dar solución, no solamente a don Gustavo, sino a toda la vereda de Centro Alto, para que se quiten la incertidumbre que tienen a ver qué va a pasar con ellos, si les van a quitar sus tierras, les van a tumbar sus casas, o qué va a pasar con ellos. Muchas gracias, señor presidente. Creo que con esto es todo. Muchas gracias. A usted, concejal Alfredo. Muy amable. Concejal Nilton Martínez tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Saludar a los compañeros concejales, a la mesa directiva, a los vicepresidentes, a la comunidad que nos sigue. Y pues efectivamente sí, pues las denuncias que se han venido, que se han presentado el día de hoy, con la falta de acompañamiento en algunos eventos y en el tema de contratación, pues eso efectivamente se ha venido advirtiendo. No tenemos los padrinos políticos que nos permitan permear este tipo de entidades de control, porque lastimosamente no se puede demostrar que hay una presión ejercida sobre las territoriales, tanto de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía. Pero pues uno dice, ¿por qué en municipios de sexta, quinta categoría se hace el seguimiento a los procesos y la sanción? Pero en un municipio que está a menos de 30 minutos de Bogotá, no pasa nada. Y no es solo en el tema de contratación, inclusive en el tema de, que fue muy polémico el año pasado, en el devolteo de tierras de la sabana de Bogotá, pasó por todos los municipios, menos por Sopó. ¿Será que algunas de las personas que hacen este tipo de denuncias tienen algún interés puesto en el municipio? Donde presuntamente se puede presentar esto. Entonces nosotros como Consejo Municipal, y pues observando las diferentes posiciones que tenemos, con la línea de gobierno, las personas que están en independencia, los que estamos declarados en oposición, pues la competencia de nosotros, si en nuestro poder estuviera, poder decir, mire señores, ustedes están haciendo este proceso no es así. Pero pues lastimosamente la competencia de nosotros llega hasta la denuncia. Porque no somos un órgano sancionatorio. Y en el tema del castigo social no pasa. Pero como en todo Colombia, es recurrente que tenemos una memoria de corto plazo, donde cuando llegan las temporadas preelectorales, se vienen presentando y salen los grandes mártires a rasgarse las vestiduras. Es que yo sí hice, es que yo no hice. Y pues la queja que al día de hoy hace el concejal Diego del funcionamiento del centro de monitoreo. Eso no es de ahorita. En el periodo de 2008 a 2011 también algunos concejales denunciaron. Porque pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en su momento la denuncia se fue porque tenían sobrecostos las cámaras. Pero pues realmente el tema era que caras o baratas no funcionaban. Y eso lo replicamos en el acueducto del río Teusacá. Y eso lo replicamos en el tema de la petar. Y 8 o 10 años después, ¿qué ha pasado? Nada. Entonces las personas pierden la fe y lo que le dicen a uno es, no concejal, pero es que usted no hace nada. Usted va y se sienta allá y dice presente y ya. No, el trabajo que nosotros hacemos internamente y administrativamente y consiguiendo el material probatorio y haciendo las indagaciones y los seguimientos y lo exponemos a una procuraduría, a una contraloría, a una fiscalía. Y uy no, sí, terrible. No, terrible lo que está pasando en este municipio. Pero, pero, ¿y? 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 Entonces esta falta de operatividad hace que las personas vayan cogiendo por decirlo de alguna forma confianza. Y entonces no pasó nada. ¿Sigo? No pasó nada. Ah, sí, los concejales allá en la sesión fueron hicieron la queja y me hicieron una sanción social. ¿Cuántas personas estaban viendo la sesión por Facebook? ¿Cuántas personas estaban viendo la sesión por el canal 6 de la parabólica? Estadísticamente no es representativo. Y no se trata de venir a difamar de las personas. Porque aquí no tratamos el caso personal de que uno tenga diferencia con algún funcionario. Aquí lo que tratamos son las actuaciones que tienen cuando están en el ejercicio de lo público. Que personalmente, si usted viene a trabajar en lo público para enriquecerse, creo que perdió el tiempo. Y se lo hizo perder a sus electores. Porque usted le dan el voto de confianza por ese poquito de mejor vida que usted les puede dar tanto desde el consejo como desde la alcaldía. Y después, no pude, no pude, no pude. Y tienen el cinismo, porque es que no es otra la palabra, después de venir a decir es que el 31 de diciembre les diré si puedo cumplirles o no. Pues hombre, el 31 de diciembre se le acaba su periodo constitucional y efectivamente no va a haber ninguna representación. ¿Y qué nos toca a nosotros los electores? ¡Ah, juega madre, nos equivocamos! Pero bueno, esperemos que el próximo sí venga a cumplir. Por eso no nos dejemos llevar de esas ideas fantasiosas. de que en el municipio lo vamos a tener como un barrio bonito o va a ser lo mejor. Eso hay que construirlo y hay que proyectarlo. Eso no se hace en cuatro años. Y como cada administración viene y administra, valga la redundancia, a como a él le parece, no, es que para mí el municipio debe tener una vocación ecológica, entonces yo no voy a permitir las licencias de construcción, no voy a permitir la expansión demográfica. Y viene el otro y dice, el siguiente alcalde y la siguiente administración con una visión totalmente diferente donde no, el municipio debe crecer porque no hay que recaudamos impuesto predial y recaudamos por delineamiento y recaudamos por la expansión del municipio y la identidad de Soposeños ¿dónde queda? ¿dónde queda? Mire, hace unos años cuando incoraron el cerro, la vía hacia Pionono, la visión de ese momento era que tenía que dársele la tierra a la gente para que la pudiera trabajar pero como las cosas han venido cambiando y el agricultor pues cada vez se ve más relegado porque pues es muy es muy chistoso ver que se invierten dos mil, tres mil millones de pesos en recursos para fortalecer el campo y al pequeño campesino pero a la par se están emitiendo licencias de construcción para condominios y conjuntos estrato 4, 5 y 6 entonces dice uno bueno ¿y para qué hacen la inversión en el programa piloto para proyectos agropecuarios? si por el otro lado le están diciendo al propietario de la tierra ¿usted qué hace arrendando la finca o qué hace matándose allá trabajándola si usted se la vende a un constructor y el constructor le deja dos, tres casas y usted las puede vender a 500 millones de pesos y no se friega esa no es la visión y ese no es el objetivo de lo público y invertir recursos por decir que hice un desempeño del 95% por cumplir números lo podemos hacer y lo podemos hacer en el papel y aquí vienen y nos lo explican y claro mire yo hice la gran la gran inversión hice los grandes programas pero que realmente al cabo después de cuatro años concejales y presidente ¿qué nos queda? ¿qué podemos rescatar? grandes proyectos ¿dónde están? y perdónenme lo que voy a decir si hiero alguna susceptibilidad pero si cada cuatro años vamos a colocar una piedra del acueducto del municipio de Sopó ¿cuánto nos vamos a demorar en construirlo? entonces es invitar a la comunidad que aparte de que se quede la queja el inconformismo en la calle este es el espacio para que vengan y participen y no tengan temor a que van a ver perseguidos si pues los alcaldes en su momento les harán algún tipo de persecución pero es que el alcalde no es eterno el alcalde es por cuatro años y el poder es efímero nosotros no podemos venir a a atornillarnos acá es un pensamiento muy personal de que esto simplemente es un checklist usted viene y cumple listo fue competente para ascender ascendió a otro nivel y el municipio le dio la oportunidad de estar desde otro estamento pero mano quedarse uno aquí haciendo qué eso es como repetir el año entonces ¿quién repite el año? ¿el buen estudiante o el mal estudiante? entonces pues básicamente eso presidente hacer un llamado a la comunidad muy importante que vengan y participen estos procesos ya se han denunciado y no es el único porque pues como lo dijo el ingeniero Oscar Rojas efectivamente en estos en estos en estos temas de contratación hay unos contratos que son bastante buenos para saber qué no hacer cuando en algún momento todos los presentes o algunos de los los presentes podamos ocupar cargos de cargos públicos entonces básicamente eso señor presidente muchas gracias a usted concejal Martínez concejal César Hilarión tiene el uso de la palabra gracias señor presidente un saludo muy cordial a la mesa directiva a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios pues mi apreciación va a ser muy corta pero si quiero recalcar un tema hoy acá que antes de que uno haga un una propuesta de modificar un proyecto de acuerdo del consejo su pueblo escucha hay que tener unos modelos estadísticos cuántas personas han venido al recinto de la democracia en esta vigencia qué tratamientos se le han dado a cada una de sus quejas y hoy decimos y este es el recinto de la democracia y hoy decimos no salgamos a las veredas a buscar a ver si ellos asisten allá yo pienso que no es la razón de ser la razón de ser es que las personas se acerquen al recinto de la democracia a manifestar sus inquietudes yo pienso que si algo se ha venido rescatando durante este periodo constitucional ha sido la participación ciudadana y han venido han manifestado sus inquietudes algunas se les ha oficiado otras no pero de buena forma digamos que queda allá como en el en el ambiente algo de lo que está pasando y por allá le recalca uno ese tipo de cosas y hay que empezar a trabajar de señor presidente como lo que manifestaron hoy los ciudadanos acá también es importante manifestar acá lo que le pasa a don Gustavo él realmente lo ha manifestado y es que no ha tenido ningún tipo de apoyo durante esta vigencia no sabemos la causa por la cual él no ha tenido ningún tipo de apoyo él tenía su actividad económica es un campesino un agricultor no tuvo el suficiente apoyo o nada de apoyo hoy tiene un problema de calidad de vida como lo manifiesta él mi casa ya está que se cae mi familia va a ser la perjudicada voy a decir algo que es importante para toda la comunidad lo que viene haciendo la administración municipal de estar entregando pintura en los diferentes barrios no está mal pero hay algo más prioritario y es ayudarle a mejorar la calidad de vida del ciudadano de Sopó y así como don Gustavo manifestó y hizo inquietud acá muchas personas tienen lo mismo el mismo problema lo que pasa es que no se acercan a manifestarlo me gustaría ver como en épocas electorales que llegaban hasta el rincón más pequeño del municipio de Sopó haciendo campaña prometiendo cosas yo le voy a ayudar yo voy a hacer para que usted cambie su calidad de vida muchas cosas iré a hacer y hoy estamos igual o peor de cuando arrancó esta vigencia de administración municipal no hay nada sigue la misma incertidumbre sigue la pobreza extrema aunque en algún momento se dijo que ya la pobreza extrema se había erradicado acá que hay unos programas especiales y nunca se ha hecho nunca se han materializado este tipo de cosas que se prometieron a la ciudadanía entonces hoy le podemos decir a la administración municipal y a la comunidad de Sopó que lo que en algún momento se comprometieron con muchas personas no se ha cumplido lo manifestaba un concejal ahorita los grandes proyectos pues que grandes proyectos los únicos proyectos que yo he visto son unos S pero son proyectos tipo o sea realmente ahí no hubo gran proyecto son proyectos tipo y venimos a sacar pues aquí como pecho diciendo que yo hice no es que esos son proyectos tipo aquí no podemos decir que fue que él se construyeron se hicieron con plata o recursos propios del municipio gracias señorita vicepresidenta señorita secretaria por favor continuamos con el orden del día quinto participación ciudadana para hoy no tenemos más ciudadanos inscritos sexto lectura de comunicaciones por secretaría fue radicado el siguiente oficio sopó primero de febrero dos mil diecinueve señores honorable consejo municipal de sopó sopó cundinamarca asunto solicitud de intervención y seguimiento respetados señores reciban un cordial saludo y deseo éxitos en sus proyectos actuales esta es con el fin de remitir solicitud de petición artículo 23 de la constitución nacional solicitud nulidad y restablecimiento del derecho y o revocatoria de la expiración prórroga y terminación al nombramiento provisional radicado por el doctor William Octavio Venegas Ramírez alcalde municipal de sopó el día primero de febrero de dos mil diecinueve con número cero siete treinta y nueve con el fin de realizar seguimiento e intervención al enunciado documento por consecuencia del acto administrativo expedido el veintinueve de enero de dos mil diecinueve con número de a cero catorce de dos mil diecinueve lo cual comunica sobre la expiración del vencimiento del término de mi nombramiento en provisionalidad y la no prórroga de acuerdo al punto en referencia me permito enunciar a los derechos que me corresponde decreto diez ochenta y tres de dos mil quince y la ley nueve cero nueve dos mil cuatro y otros que la ley determine para la restitución y reintegro de mi cargo agradezco de antemano tener en cuenta la presente solicitud lo cual está en norma está regulada por la comisión nacional de servicio civil y la función pública del estado colombiano cordialmente luz ángela roballo nemoga ella anexa cuarenta y tres folios útiles disponibles en la secretaría de la corporación para conocimiento y fines pertinentes de los honorables concejales séptimo proposiciones y asuntos varios honorables concejales por iniciativa de la mesa directiva le hacemos la siguiente proposición que es declarar el recinto municipal en cámara ardiente como homenaje póstumo a la memoria de enrique rosso cortés entonces honorables concejales que estén de acuerdo iniciaría desde hoy honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición por favor votar 11 concejales de acuerdo entonces mañana haremos la respectiva resolución y ya haremos la comunicación con la familia para informarles también a todos los miembros de la corporación para que nos acompañen concejal Diego Carriño gracias señor presidente presidentes para poner a consideración de la plenaria es que el día 12 que estamos o que en la corporación si toda la Secretaría de Hacienda se me presentó a última hora un inconveniente para asistir a esa hora no sé si sea posible poner a consideración de que arrancáramos un poco más tarde por ahí de 7 y media de la noche honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición del concejal Diego Carriño por favor manifestarlo 11 concejales de acuerdo 11 concejales concejales no sé en qué medida sea posible para el día sábado 9 estamos hablando de este sábado 6 de la mañana hacer la presentación del plan de acción nos demoramos es bastante corto no sé ustedes que si 6 de la mañana realmente es algo no hay problema entonces sería para el día programarla para el día sábado 9 del presente a las 6 de la mañana honorables concejales que estén de acuerdo por favor manifestarlo ah perdón perdón un segundito concejal Nelson Baez gracias presidente si me estoy totalmente de acuerdo con la proposición pero me gustaría adicionar que ese día de una vez se establezcan las comisiones gracias presidente de acuerdo honorable concejal está también el tema de las comisiones concejales que estén de acuerdo con la proposición con la proposición concejal al fuego rodríguez señor concejal me parece que es como muy temprano será bueno más tardecito tipo 8 de la mañana ah ya sé retiro mi proposición retiro mi proposición ya la retiro entonces honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición por favor votar 10 concejales perfecto 11 concejales alguna proposición más honorables concejales entonces siendo las 8 y 38 de la noche damos por terminada la sesión del día de hoy y quedamos convocados para el día viernes a las 6 y 30 de la noche mil gracias feliz noche a las 6 y 30 a las 6 y 30 a las 6 y 30